...de servicios públicos implementados por el Gobierno Nacional sea lo mejor posible y que permita mantener la calidad y continuidad de los servicios de energía, alumbado público, agua potable, luacas y tratamientos de efluentes. Como sabemos, justamente a partir del segundo semestre del año 2016, los precios en general se dispararon y con ello disminuyó el consumo en el mercado interno, lo que provocó menor actividad comercial. Esto impactó directamente en la capacidad de pago de los usuarios de servicios públicos, lo que se vio agravado por la firme decisión de las autoridades nacionales de eliminar los subsidios estatales al servicio de energía eléctrica y de equilibrar las tarifas y de agua potable y luacas con respecto a sus costos de prestación. En este complicado escenario, la Comunidad 16 de octubre implementó una modificación tarifaria en el servicio de electricidad en los consumos de mes de noviembre de 2016 y marzo de 2017 y otra en los servicios sanitarios en el mes de octubre de 2016. En la actualidad, el usuario promedio de nuestra cooperativa consuma alrededor de 204 kW por mes y tiene una superficie concluida de 77 m2. Esto hace que su factura promedio por los servicios de energía, alumbrado público, agua potable, cloacas, tratamientos de efluentes, cuotas soledad de cepelio, cuotas soledad de cementerio, tasa municipal de residuos, bomberos e impuestos sea de aproximadamente 1.400 pesos mensuales. Si no tenemos momento y comparamos el importe mensual de estos servicios básicos e indispensables, con otros gastos familiares tales como telefonía, televisión, comida, vestimenta, etc., vemos que resultan aceptables en términos económicos. Sin embargo, merece un párrafo de esta memoria la desigualdad creada por esta política económica. Si analizamos la situación financiera de las empresas de energía eléctrica, a finales de 2016, nos encontramos que las generadoras han obtenido importantes resultados positivos en sus operaciones, mientras que las distribuidoras, como esta cooperativa, muestran en su mayoría resultados negativos en sus balances. Esta situación habla a las claras de una transferencia de recursos al sector de las grandes empresas generadoras, mediante el aumento de las tarifas a los usuarios en el medio del sector cooperativo eléctrico. Durante los días 15, 16, 17 y 18 de junio de 2017, las fuertes nevadas y las muy bajas temperaturas que recayeron sobre la localidad de Trevely y Esquel, impactaron notoriamente en la normal prestación de servicio eléctrico. Estos inconvenientes pusieron a prueba el nivel de respuesta de la cooperativa ante situaciones adversas, disparando el plan de contingencia previsto en estos casos. Con un fuerte compromiso del personal y trabajo en equipo, se sortearon los distintos problemas que iban causando las intensas caídas de nieve. El personal de todos los sectores trabajó desde el jueves 16 de junio por la tarde de manera ininterrumpida en turnos rotativos, hasta el día domingo 18 de junio a la noche. El 90% de las interrupciones del servicio eléctrico fueron provocadas por las caídas de árboles y o ramas sobre las líneas de distribución de media y baja tensión, lo que llevará a replantear junto a los municipios de Esquel y Trevely el trabajo que se viene realizando en conjunto sobre la poda preventiva. En otro orden, se completó la renovación del acueducto principal sobre Arroyo Esquel, obra de vital importancia para nuestra comunidad. En la cooperativa del 16 de octubre, confeccionó específicamente su equipo técnico, el proyecto ejecutivo y gestionó dicha obra, que fue financiada por el gobierno provincial de la provincia de Chubut. Iniciada en el mes de abril y financiada en el mes de julio de este año, esta obra garantizará el adecuado abastecimiento de agua potable a la ciudad de Esquel. La ampliación de la plata de tratamientos de líquidos cloacales de la ciudad de Esquel, tercera etapa, es otra obra que fue gestionada ante el gobierno provincial, habiendo realizado en el mes de abril de este año la correspondiente apertura de sobres de llamada licitación, con un plazo de ejecución de 18 meses. A la fecha, la provincia de Chubut no ha adjudicado la obra y tanto esta cooperativa como la Municipalidad de Esquel se encuentran abocados a las gestiones necesarias para dar inicio a esta obra indispensable. A partir del proyecto técnico de esta cooperativa, que esta cooperativa realizó y gestionó durante varios años, el Anonario Consejo de Liberante de la Ciudad de Esquel sancionó la ordenanza que permite la implementación e instalación de micromedidores domiciliarios de agua potable en nuestra ciudad, a partir del mes de abril de 2017. Este dispositivo permitirá facturar en función del consumo de cada hogar y establecer mecanismos de ahorros del agua potable, dado que durante la temporada estival se ha calculado un consumo tanto en Esquel como en Treveli de aproximadamente 560 litros diarios por habitante, número altísimo, teniendo en cuenta que el ENOSA, Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento, ha calculado para zonas de clima aéreo a semi-aéreo un consumo promedio de 250 a 300 litros por habitante. La ordenanza aprobada habilita a la cooperativa de facturar toda nueva colección de agua potable en función del consumo. Para ello, la cooperativa deberá instalar a cargo del usuario un medidor domiciliario de agua. Los medidores a instalar serán de última generación con tecnología de medición ultrasonica y con capacidad de medición por radiofrecuencia. Los caudialímetros que se están instalando cuentan con tecnología que permite conocer, entre otros datos, consumo diario, flujo continuo, lo que permite evidenciar pérdidas internas, flujo inverso, aire en cañería, etc. Además, la cooperativa ya ha comenzado a instalar este mismo tipo de medidores en todas las instituciones provinciales y nacionales y en un plazo de 5 años se deberá completar la instalación de este tipo de sistema de emisión y facturación en toda la ciudad. Se ha concretado la instalación de varias subestaciones transformadoras subterráneas, urbanas y rurales, como así también sus correspondientes nexos y centros de maniobra, con el objeto de abastecer un sector mayor que el anterior y contar con mayor disponibilidad para evitar nuevos servicios. En esta conexión también se realizaron obras de renovación de redes de baja atención y la ampliación de la red web web existente. Se realizó la renovación y organización de la página web de la cooperativa de CEDTURES con el objeto de brindar más y mejor información, además de optimizar la comunicación a través de chat o consulta precisa, de esta forma descongestionar la atención de las consultas en la oficina de la cooperativa. En el marco del programa Aprender Haciendo de Capacitación Laboral durante el primer semestre del ejercicio 63, se culminó con el dictado de cursos en instalación sanitaria básica en la ciudad de Trever. Este tipo de capacitaciones es dictada por nuestra cooperativa desde el año 2007, en todas las localidades donde presta servicio a nuestra cooperativa de acuerdo a la demanda, al día escolar, los cintreses, el albosario, el albosquero y el albosquero. Cada vez mencionado, pese a que no hay por qué es el ejercicio contable, se ha concretado la firma con el gobierno policial de un acto de acuerdo que permite la instalación de cámaras de seguridad y como contraprestación, esta cooperativa tendrá la posibilidad de acceder a tres perros de fibra óptica en forma rotina. Consejo de Administración. Prácticamente, viene la memoria del Servicio de Energía Eléctrica. ¿Quién es, por favor, Ingeniero Santos? Gracias.